Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía cita a declarar el lunes a Rómulo Calvo por denuncia presentada por diputado del MAS. El diputado del MAS, Hernán Hinojosa, denunció al líder cívico por no presentarse a trabajar en 2020 a la Caja Petrolera de Salud y por causar un daño económico a la alcaldía cuando fue burgo maestre. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo y antemano. Muchas gracias. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz citó al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, a declarar el día lunes 29 de noviembre en calidad de investigado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y ejercicio indebido. La denuncia contra Calvo fue presentada por Hernán Hinojosa, diputado del Movimiento del Socialismo, quien los indicó de haber causado un daño económico a la alcaldía cruceña cuando ejerció como burgo maestre, además de ganar sueldo sin asistir a la Caja Petrolera de Salud para la prestación de sus servicios. A la notificación enviada al líder cívico dice que en caso de incomparencia se librará orden de aprehensión. Su declaración deberá hacerla en Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, ubicada en el Segundo Anillo y calle Monseñor Rivero. Este señor Calvo tiene pendientes con la justicia, tiene procesos penales en el juzgado tercero en lo penal en Santa Cruz por daños económicos ocasionados a la alcaldía por un monto de $1.367.582, tiene juicios pendientes por chicanería judicial, detalló cuando anunció la denuncia contra el líder cívico. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Noticias al día. Hoy han tenido ustedes reunión los cívicos en todo el territorio nacional. Se ha conocido ya también que existe una nueva orden de citación para que se presente a declarar el presidente del Comité Pro Santa Cruz después del paro. ¿Cuál ha sido la resolución de esta reunión nacional? Por favor, don Nelson. Bueno, anoche o ayer en la tarde ha habido una reunión de todos los comités cívicos de Bolivia. Han participado seis comités cívicos de manera presencial y tres comités cívicos que no han podido arribar por la distancia, ¿no? Me refiero a Pando, a Santa Cruz y también Cochabamba, pero ellos han participado por la vía Zoom, ¿no? Entonces ha sido un análisis, un debate muy profundo de la cultura política muy delicada que está atravesando nuestra Bolivia. Y a seis, bueno, de ese debate, análisis, he llegado a doce conclusiones de las cuales por factor tiempo me voy a dar, permitir, dar lectura a algunos de ellos, ¿no? Primero, por ejemplo, bueno, se continúa en estado de emergencia y en pie de lucha frente al autoritarismo y al abuso del poder del movimiento socialismo que está ejerciendo en este momento. La segunda resolución se recuperó la unidad de todos los bolivianos en torno a los comités cívicos y también en torno a las organizaciones sociales y a raíz de eso la abrogación de la ley 1386. Conjuntamente las organizaciones sociales, ahí tenemos los comerciantes gremiales y el colegio médico, entre otros. También se ha exigido la abrogación al gobierno y a la asamblea legislativa de todo el paquetazo de las leyes malditas que van en contra de las libertades de expresión, que van en contra del estado de derecho. Una cuarta resolución es restituir el reglamento de la asamblea legislativa y la reposición de los dos tercios en todos los artículos, esto para que haya mayor debate y obviamente salgan de ahí leyes democráticos, leyes constitucionales que favorezcan a todos los bolivianos y no así a la persecución política o coartar la libertad. Una quinta resolución se exige una auditoría integral al sistema electoral, cuya determinación y resultado sea vinculante. Además, la renovación total de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la elaboración de un nuevo patrón electoral con veedores internacionales y obviamente con la participación de controles sociales. Una sexta resolución es el promover el diálogo y análisis de propuestas o proyectos para generar debate rumbo al federalismo. El centralismo lastimosamente no permite el desarrollo de los departamentos y menos la autodeterminación de cada región. Entonces, yo creo que el centralismo está ocasionando mucho daño, principalmente al departamento de Potosí a generar muchas riquezas y ser el segundo en aportar con divisas al Tesoro General de la Nación y nosotros ahí tenemos Potosí como un departamento completamente subdesazulado. Una séptima resolución es la solidaridad con el doctor Calvo y el apoyo incondicional de todos los comités cívicos que han participado por la persecución política que está atravesando en este momento. Una octava resolución es la libertad para todos los presos políticos y cese de la persecución política y judicial de todos los ciudadanos que han participado en la movilización del 2019 en defensa de la democracia y también de ciudadanos que están siendo perseguidos en este momento por la última movilización y también de la detención de dos ciudadanos, principalmente acá en la ciudad de Potosí, a consecuencia de estas últimas movilizaciones que en este momento se encuentran asestados a la policía. Don Nelson, permítame, permítame por favor, porque ustedes han hecho o han hecho puntualización ahora en este preciso instante del tema de don Romulo Calvo. El diputado Cuellar ha sido uno de los primeros en denunciar la situación del presidente del Comité Pro Santa Cruz. ¿Por qué lo ha hecho usted, diputado? Porque entendemos que ya no es solo una demanda, usted había planteado lo de la caja petrolera, ya se lo ha destituido del cargo y la dulce que tiene, fuero sindical, pero usted fue el primero en denunciarlo. Bueno, Cecilia, a mí me sorprende ya que los comités cívicos y los colegios médicos ahora ya son partidos políticos, camuflados en comités cívicos. Acá hay una constitución política del Estado, hay un código penal donde todos nos regimos en el ordenamiento constitucional. Y si yo la tengo también la resolución de los comités cívicos, dice restituir el cargo de Romulo Calvo. Dice declarar escalonado el paro de 24 horas. Yo le pregunto a los comités cívicos si ustedes están defendiendo la corrupción. Yo no puedo entender si el comité cívico, el señor Romulo Calvo lo ha convertido en una agencia de empleo, la caja petrolera. Imagínense, la ex esposa, la cuñada, la suegra, trabajando en la caja petrolera. Acá hay una resolución donde revoca una resolución administrativa número 050 quebrado 2021, la resolución del sindicato de la caja petrolera, donde supuestamente el señor Calvo nunca demostró que tiene foro sindical. Y el presidente del colegio médico está tentando con la salud pública porque hoy estamos en alerta roja. Hoy el comité cívico convoca a un paro cuando la población necesita estar atendida en la cuarta ola del COVID. Y el señor Wilfredo Anzuategui, Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.